saludos para todos sus suscriptores del canal la familia recio bueno mi gente hoy estamos de vuelta con el pequeño vídeo que le ofrecí a todas las suscriptoras y a los suscriptores del canal de la familia recio que yo le había ofrecido estos tenis estos tenis son para la hija de un suscriptor o para una suscriptora para la hija de una suscriptora estos tenis son aquí están en su caja son los tenis muy lindos yo quiero que todo el que vaya a participar para estos tenis nadie tiene que pagar debajo de este vídeo te va a poner su nombre su nombre y su teléfono si quieres que vamos a decirle en unos cuantos días cuando vamos a hacer este sorteo para que todos puedan participar o sea nadie tiene que pagar debajo de los comentarios que solamente baja poner lo que te quieras poner poner su nombre y su teléfono que usted va a participar para estos premios para tener este premio de toque jordan que son el modelo con el modelo de todas estos son el estilo número 12 estos fueron unos técnicos yo fui a comprarme algo a mí y estaba tan lindo que había acabado de salir y mire a la manda pero lo compré pero sin querer lo compré dos tallas menos de su ella solamente se lo puso un día para estar aquí en la casa porque no le no le no le sirve entonces yo no tengo paciencia para devolver para la tienda soy yo dije tú sabes que ahora como estamos haciendo esto de youtube más adelante déjalo ahí que yo se lo voy a premiar a alguien ahí y son mirándome en el en vivo me salió y así fue se lo vamos a premiar a una suscriptora a la hija de un suscriptor o de una suscriptora así que ya te saben esperamos que estos tenis bien lindos sean de su agrado y yo se lo voy a hacer llegar a su destino o sea porque el país de quien sea que se lo gane esperamos que todos participen y quiero mandarle un saludo a todos los latinos en latinoamérica completa a todos los dominicanos puertorriqueños ecuatorianos cubanos venezolanos hondureños salvadoreños guatemaltecos panameños que más nicaragüenses uruguayos paraguayos y argentinos si se me falló si me pasó uno escúrseme mi gente porque a veces se le cruzan los cables a uno pero es un placer de que ustedes sean parte de nuestro equipo la familia recio y como yo le dije siempre alguien se va a salir beneficiado en el canal de nosotros la familia recio con mucho mucho grado mucho cariño siempre los vídeos que nosotros les proyectamos tratando de llevarles un mensaje bonito y algo de nuestra parte cuídense mucho y esperamos que todos participen para el premio de los tenis jordan ya saben nosotros somos la familia recio debajo de este vídeo en los comentarios te dejan su información cuídense